Este año tenemos dos nuevos plegables, unos nuevos auriculares y un nuevo reloj. ¿Qué te parece? Ok, son el Fold 3, el Flip 3, los audífonos que todavía no tienen nombre y el Galaxy Watch, ¿no? Exactamente. ¿Y el Note? ¿De qué tú estás hablando? Samsung, no me... El Note. El teléfono más brutal que ustedes tienen, el de palito. ¡Ah! Ese Note. Es que le pusimos al palito al S21 y pues... No, 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 no. No me vayas con eso. Dame el Note y ya. Es que... Ya no hay Note. Bienvenidos a otro video de FUNATED. Aparentemente Samsung ya no va a hacer más Samsung Galaxy Note, al menos este año. Por lo que he estado mirando en las redes, en las noticias, porque supuestamente este año los Fold van a tomar el puesto del Galaxy Note. Samsung está apostándose a la vida en este teléfono. Vamos a ver si de verdad le funciona la jugada o si simplemente va a ser un año en que todo vamos a querer olvidar. Y por aquí tengo el Samsung Galaxy Z Fold 2. Para mí es uno de los mejores teléfonos de la historia. Y el simplemente abrirlo así y hacer que todo el mundo en el mall se te quede mirando porque pareces extraterrestre de otro tiempo. Pareces de Back to the Future. Es un teléfono increíble. La pantalla de adentro tiene 120 Hz. Y eso es lo que esperamos del nuevo Galaxy Z Fold 3. Ahora, la diferencia del Galaxy Z Fold 2 al 3 es que la de afuera, esta patañita, la patañita, la pantallita de afuera, también va a tener una pantalla de 120 Hz. La de ahora solo tiene 60 Hz. So, aparentemente el 3 va a tener 120 adentro y 120 afuera. Como mantequilla. Ok, el tema de las cámaras. Supuestamente no va a haber mucho cambio. Va a tener casi las mismas que esta. ¿Por qué? Si no van a tirar un Note. Al menos denme unas cámaras decentes aquí. Por favor. No, no puedo. Yo no creo ese rumor. No lo creo. No lo quiero creer. El tema de las cámaras lo dejamos al lado. Cuando salga lo probamos y ya. Vamos a las camaritas de la pantalla. Al frente, ahí arriba tiene una camarita. No sé si la pueden ver. Entonces adentro, está aquí arriba. Según los rumores, esta camarita que está aquí adentro va a estar debajo de la pantalla. Entonces vas a tener una pantalla gigantesca aquí adentro de 120 Hz. Sin ningún hoyito, sin ningún notch. Todo pantalla, todo para ti. Creo que estamos lo suficientemente cerca para decir que es verdad. Pero uno nunca sabe. Lo único que me está molestando de la camarita de adentro es que esta camarita de aquí tiene 12 megapíxeles. Y entonces la que nos están vendiendo ahora es de 4 megapíxeles. Si es así, déjame el hoyito mejor. Déjame el hoyito ahí. Ah, pero ya Raúl, deja de criticarlo tanto. Lo más seguro es que trae más batería, ¿verdad? Trae menos batería. Este que tengo aquí es de 4.500 miliamperios. El nuevo va a tener 4.380. O sea, menos. ¿Por qué? Ah, pero ¿qué es eso? ¿Algo positivo que veo en el horizonte? Sí. Porque el Galaxy Z Fold 3 va a ser resistente al agua, al fin. Pero ese miedo de que se le meta alguna tierrita o algo va a quedarse ahí porque no creo que vaya a ser resistente al polvo. Mejor no llevarlo a la playa. El S Pen, si lo vas a poder usar con esto. No el S Pen que existe ahora, por favor. Samsung, imagino que va a tener un S Pen especial. No sé. Mientras más hablo del Z Fold 3, más quiero mi Galaxy Z Fold 2. Oh, el precio. Se me olvidó el precio. Aparentemente, según lo que he leído, va a fluctuar entre los 1.500 y los 1.700 dólares. Dime tú qué piensas. ¿Están pidiendo demasiado? ¿Están pidiendo muy poquito? No sé. Dime en los comentarios. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte. Hasta la próxima. Ah, ¿pero qué es eso? Algo positivo que veo en el horizonte. Sí. Bye.